¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, hoy día les traigo un video que me habían estado pidiendo muchísimo en el canal de vlog. Bueno, fue sobre cuando estaba haciendo un video en vivo y eso me habían estado pidiendo unas chicas que se hiciera un story time, algo así. Y bueno, la verdad dije, si hago un story time, no sé a qué hora voy a acabar porque se me va a dar la lora de estar hablando a cada momento. Pero bueno, de eso se trata, de conversar, de contarles un poco de mi historia, un poco de mis cosas. Bueno, el día de hoy les voy a tomar un tema que tal vez mucho no lo he comentado, cómo fue mi infancia. Y son cosas que yo sí me acuerdo, a pesar que era muy niña, yo sí me acuerdo mucho de esos tiempos. Y son cosas que a veces es bonito recordarlas y hay cosas como que no quisieras recordarlas, claro. Pero quería contarles un poquito de mí, así que chicas, espero que les guste. Siéntense, pónganse cómodas porque tal vez este video sea largo. Bueno, chicas, comenzamos. Yo soy peruana, soy de Lima. Mi hermano nació en Ica. Eso fue, nació en Ica porque mi mamá embarazada y mi hermano se fue a Ica y pues de casualidad de la vida, pues se le adelantó en parte y cosas así. Y nació allá. Y bueno, en esos tiempos pues ustedes saben que siempre uno como padre pues busca lo mejor para su familia, querer salir adelante y todo eso. Así igual como yo, también lo hago con mis hijas. Este, y como muchas de ustedes sé que se van de su país para poder conseguir algo mejor, ¿verdad? Entonces, mis padres, a mí y a mi hermano me dejaron cuando yo tenía dos añitos y mi hermano tenía un año porque yo soy un año mayor que él. Nos dejaron allá en Ica. Es un pueblo, una ciudad, una provincia, perdón, de Perú que se llama Ica. Y de Ica hay una pequeña ciudad que se llama El Carmen. Ahí es donde yo vivía con mis abuelas, perdón, con mi abuela, con mi abuelo y con mi abuelo, con mi tía y mi tío, ahí. Hay mis tías, perdón. Era una casita muy humilde, siempre yo he vivido en un lugar humilde, nunca he vivido de riquezas ni nada por el estilo. Y, y bueno, no me pierdo nada, creo yo, porque he disfrutado mucho de la naturaleza, he disfrutado mucho de las chacras, de la fruta cuando está en el árbol y todo eso. Son cosas que, que a veces cuando tú ya estás en un lugar, que tú ya estás en un lugar, por ejemplo, por ejemplo, como Japón, no hay de esas cosas y quisieras que a veces tus hijos disfrutaran de esas cosas. Bueno, cuando mis papás me dejaron, pues yo estaba muy pequeña, mi hermano igual, pero me acuerdo un poco más lejano, así, cuando me gustaba andar sin zapatos. En esos tiempos, pues, en la chacra, si tú quieres, estás sin zapatos, no te pasa nada, no te haces nada, y como que la gente se iba para aquí, para allá, comía fruta a cada momento. Mi hermano y yo éramos muy traviesos, me acuerdo mucho, más o menos las travesuras de mi hermano y yo. Me acuerdo que mi abuelita tenía una pequeña tiendita en su casa, ella vendía de todo, de todo, de todo, así como para comer, cositas, por ejemplo, ropita, todo, 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 una tiendita muy surtida que tenía mi abuela. Este, mi abuelita, pues, este, se llama, y nosotros le decíamos mamachola, de cariño, y a mi abuelito, papatito, pero decíamos patito, en vez de papatito, le decíamos patito. Este, bueno, este, mi, en mis abuelitos, pues, nosotros, mi hermano y yo hacíamos muchas travesuras, eh, me acuerdo cuando ellos como tenían la tienda, pues, nosotros éramos pequeños, pequeños, y, y me acuerdo cuando nos íbamos, los dos éramos cómplices, porque, este, nos trepábamos para, no sé la palabra, pero éramos inocentes, pues, éramos niños que le agarrábamos chocolatitos, cositas así, y nos íbamos corriendo, corriendo, nos íbamos y nos escondíamos, por ejemplo, por la placita que hay por allí, por el, por el Carmen, nos íbamos por allá. Él David era muy inquieto, él David era muy travieso, no le gustaba a veces hacer la tarea, cosas, igual es como a mí, pero yo era un poquito más como que centrada, en cambio a él era más inquieto. Pero igual yo también era un poco traviesa, me gustaba treparos en el árbol y todo eso. Recuerdo que pasaron los años, y tras los años, eh, mis primos iban a visitarnos, porque nosotros nos quedamos en Ica, un lugar mucho más tranquilo que, bueno, que la ciudad y todo eso. Un poco, un poquito lejos de la civilización, por decirlo algo así, pero yo, se los juro que yo disfrutaba mucho, eh, mucho ese lugar, porque veía a los chanchitos cuando paría, o, o por ejemplo, veía a los conejos, bebés, o han visto un conejo recién nacido que parece un ratón, peladito, he visto cuando los patos, este, nacen de sus huevitos, todo, todas esas cosas de la naturaleza lo he podido ver durante toda esa niñez, y la verdad que, pues, para mí es algo muy lindo poder ver esas cosas, porque a veces ya, con el tiempo, con los años que pasan, se pierden ya como que el interés, ¿no?, a esas cosas. Pero, pues, a mí siempre me ha gustado eso. Eh, cuando pasaron los años, pasaron cuatro años, y yo ya tenía seis, seis para siete, mi hermano también igual, tenía seis, seis añitos. Fue cuando mi mamá, bueno, me acuerdo de las navidades que pasábamos ahí, yo creía que papá no existía, y todo eso, eh, me llegaban regalos muy lindos, y era porque mi mamá, este, me mandó una muñeca preciosa, o sea, que era la muñeca más linda que yo tenía en mi vida, era una muñeca tan linda, que se los juro que era la muñeca, no puedo describir cómo era, cómo era esa muñeca, porque la tengo solamente en mi cabeza, en mi mail. Esa muñeca tenía una camarita, y tenía siempre un collarcito acá, tenía un corazón, y cuando le tomaba foto, a la muñeca bailaba, y eso es lo que me gustaba mucho, esa muñeca, porque jamás en mi vida había tenido, en esos años había las muñecas bateadoras, que movían el potito cuando bateaban, habían esos juguetes tan lindos que habían antes, que bueno, ahora pues solamente es tabletas y celulares, no, la tecnología ya se olvidó un poquito de los juguetes tan bonitos que habían antiguamente. Bueno, pasaron los años, chicas, yo creí que mi tía, mi tía era mi mamá, pues no me acuerdo mucho si me hablaban a mí, de mis papás, no me acuerdo, pero yo siempre pensaba que mi tía era mi mamá, porque siempre yo le decía mamá, y a mi abuelita mamachuela, pues como no siempre de cariño le hice a los abuelos, yo creía que mi mamá era ella, que bueno, le decíamos bacha, y bueno, yo estuve creída de eso, porque era inocente, no sabía, era pequeña, y eso. Bueno, tal vez creo que falta un poco de comunicación. Ya cuando pasaron los años, como les digo, nos fuimos a Lima, fue cuando mi papá y mi mamá llegaron. Para mí, la verdad, fueron unas personas desconocidas, para mí fueron unas personas desconocidas, no las conocía, no las había visto otras en mi vida, no las había visto, porque no me acuerdo, porque dos años, ¿quién se va a acordar? Cuando ellos llegaron, me dijeron en el aeropuerto, ella es tu mamá, y yo como que... Por aquí, chicas, se los juro que no sentí ningún sentimiento, porque no me acuerdo, o sea, son cosas que no me acuerdo, y no... O sea, ustedes saben que un niño es muy sincero en sus sentimientos, ¿no? Y yo, en ese momento, pues, no sentí ningún... Ningún sentimiento alguno en ese momento, porque la verdad... O sea, no la había visto a esa persona, a mi mamá, a bastantes años, que para mí fueron décadas, para mí fueron muy largos esos años, que no la he visto, que no disfruté de mi mamá, y que no pude haber ido al inicial con mi mamá, e ir a la escuelita de... Entonces, esas escuelitas chiquititas, ¿no? Que uno va, entonces, no he ido con mi madre a esos lugares, entonces, todos esos tiempos yo me perdí. Cuando yo vi a mi mamá y a mi papá, todo eso, pues yo me seguía pegando a mi tía, ¿no? Que yo le decía mamá. Recuerdo que me... Bueno, hicieron una fiesta, porque se me han reunido, y todo eso, y recuerdo que mi mamá me compró una muñequita, mi mamá me compró una muñequita para que yo me quedara, porque no me quería quedar, y bueno, pues, este... Me acuerdo que ya se tenían que ir... Les cuento un poco la historia, un poco adelantada, porque si no, pues me voy a demorar muchísimo. Recuerdo que después de la fiesta que habían hecho, que mis papás habían llegado y todo eso, yo me sentía súper rara, porque yo en Lima no había ido, o sea, yo nací en Lima, todo eso, pero no me acuerdo, no me acuerdo, yo más, yo más, este, he vivido en Ica, y, y me acuerdo, pues, cuando ya, ya está ya mis abuelas, mi abuelas, mis abuelitas y mis tías llevan a ir a Perú, a Ica, yo me quería ir con ellos, yo no quería quedarme con mis papás, no quería quedarme con ellos, y mi hermano se fue, mi hermano se fue, él, él era muy, él como que no soportó y se fue con ellos, y yo llorando, pataleando debajo de la cama, le decía, no, 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 yo no me quiero que con ustedes, yo ya me quiero ir, y me quedé dormida bajo de la cama, cuando me levanté, fue, fue triste para mí, porque cuando yo me levanté, ya no estaba mi hermano, no estaba mi abuelita, y no estaba, no estaba nadie de lo que, con los que yo he vivido durante esos años, no estaba, me habían dejado, y claro que me sentí triste, me sentí muy mal, porque dije, me dejaron, me dejaron, y se fueron, y se fueron con mi hermano, en ese momento, si fue difícil, si fue difícil, aunque tal vez mi mamá, va a ver este video, bueno, claro, respiro un poquito, porque no quiero ponerlas tristes, ni yo, bueno, cuando mi hermano se fue, y todo eso, yo me puse muy mal, porque, me puse triste, porque mi hermano no estaba, y yo era muy pegada a mi hermano, y pues, éramos únicos hermanos, y, me acuerdo que, mi mamá me había traído un regalito, pero si, a mí no me interesaban ni los regalos, créanme que a mí, no me importaba, porque no, no soy de una persona, de que, lo material, se hace feliz, siento yo, siempre pienso que, lo material no te hace feliz, y, me acuerdo que, pasaron un año, que yo estuve, lejos de mi hermano, porque mi hermano, no se quería regresar, con nosotros, no quería estar con mi mamá, ni con mi papá, porque yo estaba con ellos, no quería, mi hermano regresar, y, por más que uno le decía, y todo eso, siempre teníamos que ir, no me acuerdo si fue un año, o más tiempo, no me acuerdo, nosotros siempre íbamos a visitar, a mi hermano, a Ica, incluyéndome yo, porque estaba yo con mis padres, íbamos a Ica, y le llamamos a unos regalitos, y eso, y nos quedamos ahí, con mi hermano, unos días, creo, no me acuerdo, y de ahí nos regresábamos, y, hasta que hubo un tiempo, en que él se regresó con nosotros, ¿no? Pero, ya como que de ahí, ya no me acuerdo muchísimo, no me acuerdo mucho, pero, chicas, créanme que mi adolescencia, no fue fácil, y yo, creo yo que, bueno, yo sé que, no hay excusa, ni para, o sea, decirle a mis papás, que fueron malos en dejarme, ¿no? porque, yo creo que a veces, uno tiene que tomar algunas decisiones, como padres, que siempre buscan lo mejor para sus hijos, ¿no? Y yo tampoco, bueno, no sé si yo pasaría por una situación así, pero yo, se los juro que jamás, jamás me gustaría separarme de mis hijas, o dejar a mis hijas, y yo irme, jamás lo haría, porque, no sé, no soportaría, no soportaría estar lejos de mis hijas, yo sé que para mis padres, fue difícil también dejarnos, fue muy difícil, cuando ya nosotros nos regresamos a Lima, este, mis papás, nos compramos una casita, que esa fue la casita, donde yo les enseñé a ustedes, cuando hice los vlogs, cuando estuve en Perú, esa casita, pues, no tiene lujos, ni nada, pero fue mi hogar, fue mi hogar durante muchos años, fue un lugar muy especial para mí, que tiene muchos recuerdos, muchas cosas significativas para mí, hemos pasado muchas cosas, como cualquier familia, cuando comienza a vivir en un hogar, a veces no tenemos ni luz, no tienen nada, no tienen nada, comienzan desde cero, desde cero, nosotros comenzamos desde cero, y créanme que también sufrimos, también hemos padecido, también hemos pasado, en algún momento pasamos hambre, hemos tenido que comer muchas veces, la misma comida durante varios días, tantas cosas, también hemos sufrido mucho, no crean que yo, porque soy youtuber, soy la millonaria, o cosas así, para nada, para nada, me acuerdo cuando nos fuimos a vivir, en esa casita, no teníamos luz, y teníamos velitas, me acuerdo, teníamos velitas, y dormíamos, yo tenía, y mi hermano y yo teníamos un camarote, yo dormía arriba, y mi hermano dormía abajo, de ahí poquito a poquito, pues comenzamos, como familia, a salir adelante, en esa casita, créanme que, como les digo, no fue fácil, cuando mis padres, nuevamente pasaron muchos años, y ellos, decidieron regresarse, a Japón nuevamente, créanme, cuando ya uno ya está más grande, y te, y tus padres se van, también es muy difícil, es muy difícil, cuando mis padres se vinieron, no me acuerdo, si yo tenía 13 años, no me acuerdo, algo así tenía yo, ya estaba en la escuela, estaba ya en secundaria, creo, si no me equivoco, ya estaba en secundaria, y créanme que fue muy difícil, porque no fue nada fácil, tener que pasar, el día del padre, o el día de la madre, solos, o cuando estaba en la escuela, tenía que llamar a tu papá, y a tu mamá, no estaban, o sea, fue difícil, porque no tenía, el cariño de una madre, ni de mi papá, de que estén ahí conmigo, sé que para mi hermana, y para mí fue muy difícil, porque cuando ellos no estuvieron, nosotros la pasamos muy mal, sentíamos como que el mundo, se nos iba a acabar, sentíamos que no podíamos más, nos deprimíamos mucho, son cosas que, él y yo sabemos de esas cosas, por eso que cuando pasó mucho, cuando pasó esos tiempos, yo me acuerdo que me refugié, en esas músicas, de Iris Smith, esas músicas que, yo la escuchaba, y como que, ay no sé, algo me, algo me, algo me, algo me, algo yo me sentía como que, aliviada con esas canciones, y ahora cuando las escucho, créanme que, cuando yo escucho una canción en especial, me he hecho llorar, no sé por qué me he hecho llorar, a pesar que tal vez no entienda la música, pero, solamente con escuchar la melodía, como que, ya te transmite a esos momentos, y a veces, a veces íbamos a la casa, y pasábamos solitos los dos ahí, y era muy triste, muy triste, de verdad, que pasarse en sus papás, es lo más doloroso que puedes pasar, más en esas épocas, en esas etapas de adolescencia, que uno necesita a sus padres, lógico que es difícil, súper difícil, y la verdad, que no me gustaría estar lejos de mis hijas, cuando pase algún momento, que ellos me necesiten, o en la escuela, que ustedes saben, que a veces hay actividades en la escuela, o día de la madre, o te llaman, cualquier cosita, no están, no están, no están, de verdad que sí fue difícil, no les digo tampoco, que han sido malos padres, ni nada, pero, sí fue muy difícil para mí, sí fue muy difícil, creo que tal vez, no lo decía, o no se los he dicho a mis padres, pero sí fue difícil, igual cuando, cuando nos hemos venido para acá, las navidades, las pasábamos tristes, yo no tuve 15 años, no tuve mi fiesta de 15 años, siempre la deseaba, nunca la tuve, porque mis padres no estuvieron en Perú, conmigo, y nunca la tuve, y siempre me quedé con ese sentimiento, dije, pues, nunca pude tener mi fiesta de 15 años, que siempre yo quise tener, nunca lo pude tener, y, ya pasaron los años, cuando nosotros nos vinimos acá, a Japón, también fue otra historia muy difícil, porque, créanme que nosotros pasamos semanas llorando, tristes, deprimidos, porque llegar a un país que no conoces, es súper difícil, es súper extraño, las costumbres del horario, la comida, todo, todo es totalmente distinto, es totalmente distinto, que para una persona, pues, no es fácil, no es fácil, y más cuando estás en esa adolescencia, pues, no es fácil, si tú traes a tu niño, de chiquitito, es bien fácil que se acostumbre, pero, ya el adolescente, cuando ya tiene una vida construida, en otro lado, o como que ya tú, ya tu mente está enfocada, en otro país, es difícil, créanme. Chicas, no quiero alargar mucho este, este, este video, porque, sé que va a ser muy largo, si yo les empiezo a contar, a detalle, cositas así, pero también con nosotros, vinimos acá, mi hermano y yo, cuando estuvimos acá, para nosotros fue como una tortura, de verdad, estoy sincera, fue como una tortura, venir a un país que no conozco, yo ya estaba como que enamorada con Juan, y bueno, tuve que dejarlo, y todo eso, y fue muy difícil, porque cuando estén enamorados, ustedes saben cómo es, pero, ya pasaron varios años, y todo eso, pero igual, nuestro amor fue tan fuerte, que hasta aquí, han llegado tantos años, hasta ahora, pero, fue difícil, chicas, pasamos muchas experiencias, mi hermano y yo, y mi papá, nos compró dos bicicletas, y, como nosotros andábamos en la casa, y mis papás trabajaban, este, salíamos sin bicicleta, nos íbamos de aquí para allá, de aquí para allá, así andábamos, hasta que nos llevó a un lugar, que se llama Pekla, aquí en Japón, en Toyokawa, es un lugar donde tú vas, a aprender el japonés, y también a enseñarle, el español, a los niños que, están acá de pequeños, y a veces no hablan muy bien el español, bueno, tú les podías enseñar si querías, y, igual, de viceversa, a las otras personas, te pueden enseñar a ti japonés, de esa manera, aprendí un poquito japonés, yo no soy perfecta en hablar japonés, no me gusta, soy un poco floja para ese idioma, porque, de verdad, no, a veces no, no me gusta un poco, yo sé que es necesario, sé, lo sé, pero, a veces como que no, no, pero, fue difícil, por lo que, comunicarse al principio, para mi hermano y yo, y para mí, fue bien difícil, cuando una vez nos fuimos a un internet, a un café internet, ahí tú podías comprar una gaseosa, me acuerdo que los dos compramos, dos gaseosas, dos coca colas, en un vaso, y ahí nos pasamos horas, y horas, y horas, y horas, en ese café, porque, en ese café, restaurante, internet, nos quedamos ahí horas y horas, chicas, porque no teníamos que hacer nada en nuestra casa, porque, parábamos solos, llorando, deprimidos, y no sabía cómo yo hacer para comunicarme con Juan, porque no me comunicaba con el semanas, y para mí era horrible estar así, en esa situación, no sabía ni, en esos tiempos no sabía ni cómo pedir para ir al baño, o sea, fue lo más chistoso, ya no sabíamos cómo para ir al baño, no sabíamos, pero acá le llaman toire, cuando quieres ir al baño, pero fueron experiencias muy lindas, tristes, difícil, difíciles para todos, creo que todos, creo que todas, así como tú y yo, tenemos momentos que hemos pasado, que difícil, tristes, pero son cosas que nos enseñan, a ser fuerte, durante muchos años, yo a pesar de tantas cosas, a pesar de tantos obstáculos, que hay en la vida, trato aquí, como me ven, ando de pie, todos los días, lucho y lucho, y siempre lo voy a hacer por mis hijas, siempre lo voy a hacer por mi familia, porque para mí, mi familia es lo más importante que tengo yo, nada de la fama, y las otras cosas, para mí siempre, mi familia es lo más importante, y bueno chicas, no quiero agrandar más este video, espero que les haya gustado, yo les echo de todo corazón este video, porque la verdad, me habían pedido mucho, que hiciera un story time, todo el rato me tenía con eso, y si ustedes quieren, que hagan más estos videos, pero algo en específico, que quieran por ejemplo, tal vez saber, como conocí a Juan, o como fue, que no sé qué, no sé cuánto, cualquier cosita, por favor, que ustedes quieran saber, me lo dejan aquí abajo, que yo, con mucho cariño, les hago el video, chicas, así que, bueno, nos vemos hasta la próxima, y espero que te haya gustado este video, si te sientes identificada, cuéntame tu historia también, por favor, aquí abajo, así que chicas, me mando un besito, y nos vemos, la vida sigue adelante, así que, como el elefante, bye bye.